Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy la doctora Amada Hidalgo Gallardo. Estoy adscrita a la Licenciatura en Comercio Exterior. Y en esta licenciatura imparto la materia de fijación de precios de exportación. Esta es una materia muy importante para el licenciado de Comercio Exterior porque aquí se delimita qué precios son los que vamos a darle a nuestro cliente para que así tengamos una competitividad en el mercado exterior. Hoy vamos a ver el tema de determinación de precios competitivos en la exportación. Y bueno, como les comentaba yo hace un momento, el licenciado de Comercio Exterior debe de tener la habilidad para hacer estos precios que sean competitivos junto con los del mercado externo. Pero, ¿cómo podemos determinar nosotros un incoterno y un precio de exportación? Para esto es importante señalar que uno de los aspectos importantes para poderlo hacer es tener un incoter, diseñarlo de tal forma que tanto el comprador como el vendedor tengan una aceptación en los precios. Entonces, ¿de qué manera voy a saber qué incoter voy a aplicar? Bueno, pues primero tengo que saber qué es un incoterno. Bueno, es un término de compra-venta en el cual yo voy a hacer una cotización y la voy a exponer al cliente. En ese incoterno yo tengo que saber cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones y los riesgos, tanto como vendedor como comprador. Esto es muy importante porque a veces hacemos precios de exportación sin importar qué riesgo tomamos y qué derechos son los que tenemos como vendedor y a qué obligaciones nos estamos haciendo responsables. Entonces, es muy importante que definir un incoterno. También, para poderlo definir, además de estos tres aspectos que vemos aquí, también corresponde el saber a qué mercado, o sea, qué intención tengo yo con fijar un precio de exportación. ¿A qué mercado voy? Si es que es un mercado que me conviene, si es que es un mercado que conviene a mi estado, a mi país. Luego, ¿qué cliente es el que yo quiero buscar? Porque no es lo mismo tener un cliente de mediano estatus o ir hacia un cliente en gran escala. Y si lo quiero, de alguna manera, retener hacia mis ventas. Y también, ¿qué producto es el que yo le voy a ofrecer? No es lo mismo decir, voy a ir hacia un mercado donde ya venden chocolate, mientras yo también voy a vender el mismo producto. Entonces, habrá que definir el incoterno, pero también estos tres aspectos que incluye el mercado, al cliente y al producto. Entonces, una vez que tenemos estos dos aspectos bien definidos, es que voy a contemplar qué término de compraventa voy a hacer. En esta ocasión, vamos a ver principalmente los incoterms de forma marítima o de transporte marítimo. Bueno, el primero que vamos a ver es el S-Word. Este incoterno significa que mi mercancía la voy a dejar en bodega. ¿Cuáles son mis obligaciones como vendedor? Pues solamente tener lista mi mercancía bien empacada, bien envasada y con sus marcas en mi bodega para que el comprador, mi cliente, pase por su producto en mi bodega. Mi responsabilidad es tenerla en tiempo informal y el pago. Porque si no me pagan a mí la mercancía, yo siempre les digo que es como si no hubiéramos vendido. Solamente pasamos la mercancía a otras manos. Entonces, es importante que sí tengamos el pago por parte de nuestro cliente. Una vez que me pagan, entonces yo doy la carta. Este término de compra-venta que es S-Word, que significa en bodega, es el más cómodo para el vendedor. Porque no implica mayor riesgo, no implica mayor complicación, solamente me preocupo por tener las piezas convenidas de acuerdo a contrato y tenerla lista conforme yo comenté con mi cliente. Entonces, yo siempre les digo a los licenciados en Comercio Exterior que cuando decidan tener un Incoterm S-Word es porque finalmente no van a tener más riesgo que tener su carga a tiempo. Sobre todo, considerando cuatro aspectos importantes, que es la cantidad, la calidad, la regularidad y el precio. Si ustedes recuerdan, nosotros estamos dentro del tema de fijación de precios de exportación. Entonces, este último es importante porque si ya contratamos con el cliente en qué precio es el que yo le voy a vender la mercancía, pues es porque el cliente también ya revisó su mercado y ya dijo, ese cliente me conviene porque me está dando un precio conveniente en donde yo voy a tener utilidades. Bueno, ese es muy cómodo, pero después vamos al primero que tenemos ahí arriba, que es el FAS. ¿Qué quiere decir FAS? Es Free Alonza Ship, que en español es libre al lado del buque. Bueno, ¿cuáles son mis obligaciones como vendedor? Es tener la carga lista, cargarla a un transporte terrestre, los costos desde mi bodega hasta el puerto, a donde yo he convenido con mi cliente, ahí dejarla a costado del buque y pagar los derechos de exportación. Esto es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. O sea, ¿y los riesgos? ¿Qué es un seguro? Cuando nosotros decimos riesgos, esto se considera que debemos de comprar un seguro porque estamos sacando nuestra mercancía de bodega y la llevamos hasta el muelle junto del barco y ahí la dejamos. ¿Qué pasaría si no tenemos o no consideramos nosotros un seguro? Que en el transcurso de nuestra bodega al puerto, al muelle, pueden robarnos la mercancía, el camión puede tener un percance, ¿y qué pasa si no tenemos asegurada nuestra carga? Pues que perdemos todo. Entonces, tenemos como obligación tener la carga lista, tener el transporte específico para hacer el trayecto hasta el, al lado del barco, tener un seguro y contar con todos los gastos de transporte y de carga y de descarga en muelle. ¿Cuáles son las obligaciones de mi cliente? Una vez que está la carga al lado del buque y yo la entrego, entonces a él le corresponde pagarme y hacerse cargo a partir de ese momento de su carga. Nosotros ya no tenemos nada que ver como vendedor porque yo ya tengo mi dinero, ¿sí? Y mi recurso financiero y aparte porque el cliente ya se va a hacer cargo de subirlo al barco y del transporte de flete marítimo hasta su bodega. Entonces, aquí vamos a ver que la obligación de nuestro cliente es pagarnos, tomar su mercancía y ponerle en el barco que sea de su mayor comedicia. Esto es el Free Alongside Ship. Seguimos con el otro que es Free Onboard, que esto significa libre a bordo. ¿Qué es lo que va a implicar para nosotros como vendedores en este término de compra-venta? Bueno, pues aquí sí nosotros tenemos más responsabilidades porque no solamente corresponde dejarla al lado del buque, sino que también nos corresponde hacernos cargo de los costos de carga al buque y de descarga en la bodega a donde va a ir nuestra mercancía. Como bien lo dice el término de compra-venta, libre a bordo. Esto quiere decir que está adentro del barco, ya sea en una bodega, ya sea en otra superficie del barco. Mis obligaciones van a ser contar con todos esos costos, ¿sí? Y decirle a mi cliente que me va a tener que pagar hasta donde dejé la mercancía. ¿Cuáles son las responsabilidades de mi cliente? Es hacerse cargo de la mercancía a partir de que está a bordo del barco hasta su destino final. Que corresponde pagar el flete marítimo y carga y descarga el destino y evidentemente el transporte carretero hasta la bodega de nuestro cliente. Y bueno, pues este es un término de compra-venta también aceptable. También tenemos responsabilidades, obligaciones y riesgos, pero todavía podemos decir que entre el S-Work, el FAS y el FOB podemos tener responsabilidades un poco compartidas. ¿Por qué? Pues porque nos toca pagar casi la mitad de lo que implica el que nuestro comprador recupere su carga en destino. O sea que vamos hacia la mitad. Yo pago la mitad y el comprador paga la mitad. Entonces, para la siguiente clase vamos a ver lo que significa una responsabilidad que es costo y flete y una responsabilidad que es costo seguro y flete. Estos términos de compra-venta tienen más complicación porque nosotros como vendedores tenemos más obligaciones y evidentemente se van reduciendo las obligaciones o responsabilidades para nuestro comprador o nuestro cliente. Esto es muy importante que lo tomen en consideración porque si nosotros vamos a dar un precio que sea competitivo, tenemos que considerar todos los costos que implica un término de compra-venta el cual yo ofrezco a mi cliente. Esto es una columna vertebral para el licenciado de comercio exterior porque finalmente tenemos que buscar mercados, pero tenemos también que ver qué precios son los que más nos convienen y evidentemente cuál es el término de compra-venta internacional que conviene para ambos, tanto para el cliente como para el vendedor. Eso es todo por hoy, los espero para la siguiente y créanme que es un tema muy interesante que deben de considerarlo para sus próximas negociaciones internacionales. Gracias.